Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero Con todo cebollita, mamá, vámonos de jarreo Por la vieja sonora, la marea va subiendo Por la vieja sonora, caen gotas a montón Sopita de camarón, se la lleva la corriente Sopita de camarón, la marea va subiendo Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá Va subiendo al que marea Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Te pito, falluca, te poro, chacate, chumetralla Taquito, suadero, esquina, chicharrón Subiendo, mamá, va subiendo la marea Mamá, va subiendo al que marea Por la vieja sonora, la marea va subiendo Por la vieja sonora, caen gotas a montón Sopita de camarón, se la lleva la corriente Sopita de camarón, la marea va subiendo Subiendo, mamá, la marea Va subiendo, mamá, va subiendo la marea Mamá, va subiendo al que marea Jamaica, sonora, güerito de acera de la mera La matan de chocho, guerrero, sincero, rincón Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá Va subiendo al que marea Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá Va subiendo al que marea Jamaica, sonora, güerito de acera de la mera Mata de chucha, guerrera, sincero, rincón Subiendo, mamá, la marea va subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Subiendo, mamá La marea va subiendo, mamá Subiendo, mamá Subiendo, mamá, la marea ¡Gracias!